Ahí le toca a Giuseppe Tomago Gol, 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 gol Gol, 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 el Molinas campeón, el Molinas campeón Bienvenidos familia del hockey, una vez más a Video Hockey Linea A continuación un video patrocinado por Mr. Rollins y Rollins in Night En la descripción tienes un link para que vayas a ver nuestros descuentos Ponce y Chuck Baldwin, excompañeros el año pasado en el Mallorca y del otro lado Paul Gansá y Eduardo Requena, compañeros del Rubí La juega Eduard Requena, ahí va, la tenía ahora, era Álvaro Ponce Está siendo muy efectiva este fin de semana Un Iván de la Heras que abrió el marcador ayer, está ahí, Ivo, Ivo, Ivo Intentaba el disparo, recusep Tomás, flanco izquierdo, se intenta ir ahora Este Fernando Serrano, la defensa del España Mientras vemos, ahí ahora, al Molinas por en esa A la corta, intenta salir Chuck Baldwin, disparándonos Ahí subiendo ese Puck, intentaba El pase ese vertical de Bejarano, así que cuidadito Ahora los hermanos Cavalín, el disparo de Miki, la para Adam Shekbal Problemas para el Molina, se cae ahora Uno de los jugadores intenta salir rápido, rápido, rápido a la contra Tenemir, Tenemir por el flanco derecho, intentaba el disparo Lo bloque a la contra, así recupera el Puck Pero no la tiene Álvaro Pons, Álvaro Pons al palo Álvaro Pons al palo, puede venir la contra Chuck Baldwin, Chuck Baldwin Se intenta ir, se intenta ir, se intenta ir Gol, 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 gol Gol de Tenemir Tenemir, 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 Tenemir Vino el palo de la España Vino la contra del Molina Charles Baldwin César, el primero, cae del lado Gran Canario Y si dije antes que Estamos viendo la repetición Qué golazo Si dije antes que Edu Requene, Charles y Jacob Tenemir Fueron una dupla, impresionante Ahora acabamos de ver lo que puede ser La dupla más Matadora de esta edición De la Liga y de la Copa Que van a ser Charles Baldwin con una mano rota Jacob Tenemir y no para Y esto que no para, ahora no tira las sensaciones Intentaba el disparo como Lo cogía ahora Pero tomándose muy en serio su trabajo Y quería afinar la puntería para el partido de hoy Y ahí llegaba el disparo Desde media distancia, a punto de llegar al Ecuador Tenemir por el flanco derecho, Tenemir, Tenemir Tiene abierto Ahora Esa jugada diferida que acabó Efectivamente Con el Puck recuperado Y con esa expulsión Y va a tener que Es más el Puck controlado Va para Miki, intenta el disparo Muy desviado Problemas también ahora Ahí Vigamos ahí con una intensidad Especial en la valla Y el tiro de Edwin Requena Que puede ser importante ahora Es el disparo Llegaba de Josep Tomás Providencial el portero eslovaco Importante ahora La defensa del Molina Al ataque del España Se deja ganando el disparo Gol, 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 gol España 1, la jugada, qué bonita, cómo la dejaba. Hacia atrás, Eduardo Requena para Nando, y Nando, ping-pung y para adentro. Sí, asistencia de Albuquerque. Elvis Presley, ¿no? Ahora lo veremos en pantalla, ahí también en esa... Al banquillo, hablado con Paul Sediuso, entrenador. No sé si le ha dicho que está cansado, lo que ha recibido un golpe, pero me daba la impresión de que le pedía el cambio. Pues te dejamos ahí que sigas haciendo esas labores de Spiker. La va a tener controlado el PUC, el España, Eduard Requena, gira solo. Y quiere ponerle un poquito más, César, la segunda línea de este Molina. Sí, lo veíamos ahí a José parando un poquito el PUC para que sus compañeros cambiaran. Ahora es Adam García. Ahí está, se la va a llevar el España. Otra vez el disparo del España y la parada de Adam Schepal, casi que con el insular es el comodín. Sí, claro. Ahí está, le toca construir a Andreu Tomás. ¡Bueno gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol. Gol, 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 gol gol del Molina. Gol del Molina mientras Martín Antalo protesta. Gol del Molina, gol del Molina, gol del Molina. Gol Molina 2 España 1 y estaba ahí el gol. Se la vamos a dar a Josep Tomás. El 2-1. El 2-1 del Molina. El portero pide patín Los colegiados están hablando Tocó el patín Ahí se la dejaban a Giuseppe Tomás Le da con el patín Bien anulado, bien los colegiados Ahora ahí lo vamos a ver Mucho mejor Cómo se la dejaba Andreu para Giuseppe Ahí está Sí, con el patín Con el patín Es importante Giuseppe, Giuseppe, Giuseppe Giuseppe, la para Martín Antala Fantástica la repetición De Volcano Boczoni, llega el gol Golazo, no diga gol Dile golazo Gol de Vintanen Gol de la España Remonta la España, remonta el conjunto Balear, el Molina 1 España malo golazo Bill Voltier, Bill Voltane 2 en España Reacciones Jorge abajo Festejándolo por todo lo alto Vaya golazo Ahora en España Muy buen gol De Vintanen Bueno, vamos a A esperar que Los integrantes del Molina Andreu Tomás Un 2 para 2 Andreu, Andreu, Andreu El disparo Que se marcha de pie Andreu otra vez Problemas para la España Ahora a 5 Tuales cambios Ahí estábamos viendo Ese banquillo Con Alejandro Molina Nervioso Llegaba el disparo Martín Antala Espectacular Jacob Tenemir saltando El 58.000 Voltier Exhausto Y a César Vaya partido frenético Si, bueno Entre la contra Ahí está la contra Echal Balduin 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 Falla Ese 1 para 2 El jugador del Molina La recupera El conjunto gran claro Echal Balduin Pelea Pues para el sorteo también Álvaro Pons El disparo Se marcha Y pausa Y ahora va a hablar Jorge El colegiado Con Ahora no creo que se quejaba El Molina Ahí la tiene Intenta disparar Le da el bloqueo ahora A Eduard Requena Pelea Yansá Pelea Álvaro Pons Pelea a Requena Se la lleva Álvaro Pons Ahora quiere sacarla Con esa presión alta Del Molina Problemas para la España Para el conjunto Balear Ahora sí sale De esa línea de presión Requena Eduard Requena La parada La parada Ahí está Yuser Tomás Le tocaba el disparo Se le va Para uno Puede ser un dos para dos Dos para dos Ya Intentaba el disparo Ahí ahora la contra Le pasa Alman Reza Era el que disparaba Le toca Blocarla Al guardameta La primera línea Del Molina Sport Está consiguiendo Meter su juego La segunda línea también Pero Pues José Carballo Intenta el disparo Lo repele Eduard Requena Recoge otra vez José Pero se Ahora para Chac Balduin Chac Qué bonito Qué bonito Lo que ha intentado Balduin Lo que ha intentado Y ahora le toca La réplica Álvaro Pons Álvaro Pons Pues aparece Vamos a ponerle Un poco de calma Que quedan Diez minutitos Lo que intentó Ahí Balduin Y para los grandes jugadores Bueno Quizás Ya está haciendo Gaf otra vez Iván de las Heras Yusef Tomás Rechaza ahora Ese disparo Borja García La recupera Aquí en El Molina Puede ser importante Yusef Tomás Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser La ha parado Martín Defensa La buena defensa De Fernando Serrano La contra del España Esto no tiene tregua La saca ahí El Molina Sport Queda todavía mucho Tres Quedan ocho minutitos Sacando a Álvaro Pons A Adam El España Se la van a dejar Vamos a ver A ver A ver A ver Más problemas Para el Molina Más problemas Corre el cronómetro Corre el cronómetro En el pabellón García San Román La Liga Sport TV Club Molina Sport Siguiendo los ETK Qué bonito también Ese dato Que nos trae César Rave Nuestro comentarista A la baña Se la dejan Para Eduard Requena Aparece a Adam Xexbal Erigiéndose Como los protagonistas Los guardametas Santo Antala Como Xexbal Ahí está el España Gol, 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 gol 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 Del España Pone tierra de por medio Jorge Cuatro Alegría indescriptible En el banquillo Del conjunto Balear Que ven Cómo se acercan España Ahí está Miki, 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 miki La parada Casi Parar dos pasos Uy Intentaba ahí ese Disparo ahora Del Molina, Jorge Bueno, en el Molina Están un poquito Tan solo un poquito más apagados En el España Bueno, están deseando Que pasen los minutos Pero tampoco Se ven ganadores todavía Sería un crash error Ahí está Cene Miren esa parte derecha Gol, 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 gol Y el Molina Celebrando lo demás por todo lo alto Con los golpes de Steve Bien, bien, bien Se escucha todo Y el Molina que consigue encajonar al... ¡Uy! Ahí estaba ese acercamiento Ahora para echar al Baldwin El Baldwin ha estado cerca Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver La paran los colegiados La puede robar La va a robar, la va a robar, la va a robar La va a robar, la va a robar, la va a robar el Molina Ahí está el Molina por... La intentaba de atrás Yusef Tomás También lo pide el banquillo del Molina Es 1-1-1 para 1 Manresa Manresa contra Yusef Tomás Andrés Tomás para quien Es para Tenemir Se la van a dejar Lo ha tenido Baldwin ¡Gol! 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 El banquillo Jorge Empata el partido de Molina Increíble 30 segundos Molina 4 España 4 La imagen de la felicidad Es la imagen de los jugadores Del Molina Sport También su banquillo Por cierto Saltaba ahí Yusepe Rodríguez Para celebrarlo Y el colegiado Lo ha tenido que frenar Imagínate Y vaya golazo Vaya repetición Volcano Producciones Volcano Media Group Vemos en la lanza Ahí le toca ¡Ay! 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 Casi llega Ahora Ahí le toca Yusepe Tomás ¡Gol! 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 ¡El Molina es campeón! ¡El Molina es campeón! ¡El Molina es campeón de la Copa del Rey! Esa es la imagen Esa es la imagen El conjunto gran canario El conjunto anfitrión Se lleva La Copa del Rey revalida el título, revalida el título el Molina, el Molina esas son las caras del España, resignados el Molina supo remontar un partidazo, supo llevarse el gato al agua, el conjunto anfitrión, sí, sí, el Molina por el campeón de la Copa del Rey Jorge, sí, señor el opción de júbilo en la cancha y también las caras de tristeza lógicamente en los jugadores de cuerpo técnico del España, vemos a Fernando Serrano César, vaya partidazo se lo lleva el Molina sí, señor, vemos ahí al presidente levantando Jacob Tenemir, autor de esos dos últimos dos goles para realizar este sueño, estos chicos llevan desde septiembre entrenando muchísimo yo soy testigo de ello y preparándose muy bien, felicidades al entrenador, al presidente, vamos a ver cómo levantan ahí al presidente, ahí está Alejandro Molina siendo manteado el presidente del Molina por, revalida el título el Molina, ahí vemos a Miki Cabalín vaya partidazo, vaya equipazo el España también vaya final y aquí el que gana aparte del Molina es el hockey line aquí el que gana es este deporte Molina 5 a España 4, 5-4 campeón de la Copa del Rey el Molina es campeón de la Copa del Rey el Molina es campeón estamos viendo esa acción parece que estamos ahí parece que estamos celebrando nosotros el Molina es campeón de la Copa del Rey lo organizaba el Molina Sport lo organizaba Arancanaria lo organizaba las palmas de Arancanaria y la copa que se la lleva el Molina Sport con eso celebrándola con las familiares del Molina Sport y vamos a ver si podemos tener protagonistas a ver si los contadores que han hecho posible esta muchas gracias por ver nuestro vídeo no olvides darle like y suscribirte hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!